¿Qué es la cultura de la población civil de Gaza? ¿Qué es la cultura de la población civil de Gaza? ¿Qué es la cultura de la población civil de Gaza? Expresando con sus trazos el anhelo de volver, retratando mujeres y asimismo con la paloma de la paz. En la que fue su última entrevista, Jeva compartió. En mis pinturas intento vaciar los sentimientos negativos que ocurren en Gaza, pues todos sabemos que hay tensiones políticas y eventos que son complejos. Considero al arte el mensaje que envío al mundo exterior a través de mi expresión de la causa y la identidad palestina. Impresiona la emoción contenida, la profundidad y el amor en sus cuadros. Representa con luz y dignidad a su familia y a la palestina que vive y vive en sus mentes y corazones. No encontrarás frente a ellos el estereotipo de la maldad, sino el retrato de lo que arrebata la colonización. Perdona la molestia patriarcado de la guerra y el negocio de las armas que amasas fortunas con la sangre de inocentes. Pero el arte de Jeva es ya símbolo y señalamiento inscrito en la historia del arte con mayúsculas que clama por justicia para ella y los suyos. Hacemos eco de su clamor. Mujer palestina, madre de cuatro, murió en bombardeo junto a dos de sus pequeños. Hija, nieta, artista desplazada y refugiada en Gaza, le sobreviven dos hijos, su esposo y su hermana. En homenaje a Jeva Zahout y su importante obra, te invito a difundirla. Paz. Paz.